La presente obra fue escrita en el año 1935, cuando las costumbres sociales eran muy diferentes a las de ahora. Sean bienvenidos al ciclo de radioteatros chilenos de la dramática nacional. Rigoberto, del dramaturgo Armando Muck, con el gran anfitrión Jorge Rodríguez. Muy buenas noches, queridos radioescuchas. Sean bienvenidos a esta noche de comedia. Hoy tenemos para ustedes una historia poco común, o quizás subyacente en sus hogares. Esta es la historia de Rigoberto y las tres helenas, su suegra, su esposa y su hija. Oyen ese canto a lo lejos, lo interpretan los vecinos de esta familia especial. Ya sabremos de qué se trata. Pónganse cómodos, queridos oyentes. Es una hermosa tarde de capitalina de 1935, en casa de Rigoberto Guzmán. En su despacho específicamente, pero... No, solo vemos cosas femeninas. Cosas de Helena. ¿Oyen? Ahí parece que vienen. ¿No ha venido Rigoberto? No sé. ¡Rigoberto! Ya debía estar de vuelta. Cuando te digo que ese hombre anda en malos pasos... ¿Qué? ¿Va a andar en malos pasos, mamá? Si es un infeliz. ¡Marieta! Tú no te has dado cuenta, pero tu marido está cada día más extraño. ¿Llamaba, señora? ¿Rigoberto no ha venido aún? No ha regresado aún. ¿A qué hora salió? No lo sé, señora, pero mucho después de que ustedes se marcharon. ¿Ve? Se le dijo que fuera inmediatamente. Estuvo en el patio, haciendo funcionar la maquinita... ¡Clar! Se había olvidado. Así de haber sido, señora. Porque de repente, de un grito, se puso la chaqueta y salió, dejando todo tirado en el patio. Está bien, Marieta. Puede retirarse. Espero que todo esté listo, porque vamos a salir a las cinco. Sí, señora. Todo listo. Lo de la niña también. Pidió que le prepararan un traje. Con permiso. Tu marido está cada vez peor. Todo sucio, con unos trajes que dan vergüenza. ¿Qué pensará en nosotros la gente? Todos saben cómo es. Y así pretendes que anden líos de falda. Y anda con aire de víctima. ¿Qué querés que haga yo? ¿Que me separe? Si lo he soportado veinte años. Lo hemos soportado. Si te hubieras casado con Gustavo Rodríguez. Sí, me habría casado. Bien lo sabes. ¿Qué? ¿Vas a decir que yo te lo impedí? Ah, es la misma pregunta que me haces hace veinte años. No, no me lo impediste. ¿Y entonces? Gustavo Rodríguez era un tema recurrente entre las Elenas. Si bien la señora Elena estuvo en completo desacuerdo con que su hija se relacionara con él, cuando conoció a Rigoberto se arrepintió de haber puesto tantas trabas. La señora Elena encontraba violento y autoritario a Rodríguez, pero alababa a su hombría. Elenita trataba de dejar el tema atrás, ya que para ella era evidente que la culpa del fracaso de esa relación recaía en su madre y la ponía iracunda cuando, reiteradamente, sacaba el tema a colación. Lo cierto era que Gustavo Rodríguez era un fantasma, demasiado presente en esta casa. Ah, mamá, dejemos esto que ya pertenece a la historia. Bueno, y ni seña de Rigoberto. Por Dios, un loco de los inventos. Oye, sería bueno que lo mandaras al sastre, ¿eh? Algún día habrá que llevarlo a visitar a la familia del novio de tu hija. No pretenderás que vaya hoy con nosotras. Ay, Dios mío, solo en caso de irás necesidad. Pasa, Carmen. ¿Cómo estás, Carmen? Carmen. ¿Cómo está, Elenita? Señora Elena. ¿Cómo están en su casa? Todos bien. Ay, tengo que felicitarla, Elenita. Yo sé que se ha formalizado el noviazgo de la nena con Juanito Brown. No la felicite aún. No sabemos qué tal va a resultar ese Juanito. Por Dios, mamá. Juanito es encantador, abuela. Todos los hombres son encantadores cuando son novios. Y de casados también suelen serlo. Carmen, ¿tú serías capaz de volver a casarte? Ay, no digo tanto como eso, pero los pocos meses que estuve casada yo fui feliz. Pero, pero eres joven. ¿Por qué no casarte nuevamente? Ay, solo aventuras. Es. Es difícil encontrar un hombre dispuesto a pensar seriamente. ¿Y cuándo han pensado seriamente los hombres? Somos las mujeres las que pensamos. Las que pensamos seriamente. Y les hacemos creer que son ellos los de las resoluciones nuestras. Y sobre tu marido. No te ofendas, pero mejor que esté muerto. Bastante pasaste con él. Era un poquito brusco, pero afectuoso. ¿Un poquito? ¿Tú como Gustavo Rodríguez, abuela? ¿Quieres callarte, nena? Pero si la abuela lo saca siempre de ejemplo. Y justo a tiempo. Cuando esta discusión podría desatarse, comienzan a oírse desde la calle unos sonidos. ¿Qué es? La canción de Rigoberto. El hombre ha vuelto a su casa. Viene lleno de cosas. Sus bocillos llenos de papeles. Un paraguas bajo el brazo. Y varios paquetes en las manos. Y claro, efectivamente, su traje está lleno de manchas. Buenas tardes. Carmen, celebro saludarla. ¿Cómo está, Rigoberto? Justo iba a preguntar por usted. Bien, gracias. ¿Y cómo va su invento? Bien, bien. Creo que bien. Aquí traigo las piezas que me faltaban. Es una máquina muy complicada. Ay, me encantaría conocerla. Me interesa mucho la mecánica. Sí, cuando quiera le muestro los planos y le explico. Ten otra oportunidad. ¿Pasaste a la modesta? Sí. Dijo que le mandara los botones del abrigo y me dio este paquete. ¿Me compraste los libros? Sí. Toma. Pero falta el inglés. Tendré que ir yo a comprarlo. ¿Te olvidaste de las estampillas? Sí. No, ven. Bueno, ¿y chajo lo que corresponde? Efectivamente sí, señora. Fue por los alquileres. Uy, ven Carmen. Ha sonado la hora de la contabilidad. Ay, debemos dejarlos solos. Bye. Con permiso. ¿Qué desea, Marieta? De parte de don Juanito y para la señorita nena. Traen un mueble. ¿Qué? ¡Es el bar! ¡Ay, que lo pongan aquí, Marieta! ¿Qué es eso? Un regalo que me había prometido mi novio apenas aceptar en las carreras. Es divino. Uy, y Juanito lo ha mandado con licores. Mira, papá. Vengan a verlo. A ver. Whisky, coñac y vermú. ¡Uy, qué cocteles! Vamos a preparar. Ven, acompáñame, Carmen. Conversemos mientras me he visto. Vamos. Y mientras las jóvenes se van a sus aposentos, Rigoberto empieza a dar las cuentas. Por supuesto, tuvo que enfrentar un montón de críticas. El hombre había perdonado una renta porque los arrendatarios estaban enfermos. Situación que generó la ira desatada de las helenas mayores. Rigoberto argumentaba razones humanitarias. Las helenas, por su parte, decían que no tenían que cargar con ese problema y que los hallaría a la calle. Como siempre, la discusión terminó con doña Elena echando en cara a su yerno su origen humilde y su falta de iniciativa. Yo confesé mi pobreza. Yo tenía aspiraciones. Las tengo aún. Mi invento. ¡Tu invento! ¡Tu invento! Ay, si hubiera sido Gustavo Rodríguez, seríamos varias veces millonarias. Yo reconozco que Rodríguez tenía espíritu emprendedor y comercial. Lo tiene. Se ha hecho rico en Norteamérica. En cambio, usted es un cero a la izquierda. Hasta el puesto que ocupa en el ministerio hemos tenido que conseguirlo nosotras. Y no has tenido un solo ascenso. ¿Usted cree que cumple como padre y esposo solo con traer a casa ese sueldo? Que entrego íntegramente hace 20 años. ¿Te quejas? ¿Qué quieres decir? Nada. Tienen razón. Yo preferiría que los cobros de los arriendos se lo entreganan al banco. ¿Y no preferiría también renunciar al empleo? Sí, también. Ahora se casa su hija. Quisiera saber cuál va a ser su regalo de boda. ¿Qué? ¿Se casa? ¡Ah! ¡Recién te enteras! No me habían dicho. Y usted, naturalmente, nada ha visto. He visto, sí. Un flirteo. Me habría gustado dar mi opinión. ¡Su opinión! ¡Ay! Quisiéramos oírla. Supongo que se trata de Juanito Brown. ¿Tienes algo que objetar? Me habría gustado para mi hija un hombre rico, inteligente, culto y con voluntad de acero. Todas las cualidades que usted no tiene. Sí. Todas las cualidades que yo no tengo. El señorito Juan Brown. Háganle pasar y avísele a la nena. Sí, señora. Buenas tardes. Hola. ¿Está usted aquí, Rigoberto? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está usted? ¿Les gustó el bar? Veo que gastó mucho dinero. No fue nada. ¿Y la nena? ¡Aquí está la nena! ¿Cómo te va, querida? ¡Ay, magnífico el bar! Buenas tardes, Carmen. Buenas, Juanito. Lo esperábamos para inaugurar el bar. Es usted la viudita más encantadora que he conocido. Cuando usted quiera, Carmen, le haré ver mis planos. Ah, compadezco a la pobre Carmen. No tiene por qué. Me interesa ese invento. Oye, día de lata obligatoria. Presento a la nena a mis tíos. Son un par de viejos aburridísimos, pero tienen mucho dinero. ¿Y a qué hora tenemos que ir? No vayas tú. Como a usted no le gusta hacer visitas. No me gusta mucho, pero tratándose de la nena. Ay, en fin. Si quiere venir... No, es preferible. Vaya, Rigoberto. Así se distrae. Sí, hombre. Se va a divertir. ¿Qué le sirvo? A nosotras nada, Gracia. No tardamos. Un día usted, Rigoberto, tiene que salir conmigo. Lo vendré a buscar en mi coche y me contará todo su proyecto. Me temo cansarla, Carmen. Ay, Carmen. Tienes alma de mártir. Sí, írvase. ¿A papá no le ves? Él no bebe. Perdí la costumbre. Antes, aquí en la casa, todo les desagradaba la bebida. Ay, lamento tener que dejarlos, pero tengo que precharme. Hoy tengo un partido de bridge. ¿Eh? Si me espero unos minutos, la dejo de paso. Ay, no, gracias. Tengo mi coche abajo. Buenas tardes. La acompaño a la puerta. Me hace una gracia estupenda, Carmen. Y coquetea con todo el mundo. Incluso contigo. Es un deporte que no hay que olvidar. Ya sabes, nuestro convenio. Bueno, marido y mujer, pero nada de celos. Y a divertirse cada uno por su cuenta. ¡Eso! ¡Ay, eres encantadora! ¡Ay, qué bruto eres para tu papá! ¡Qué bestia eres! ¡Cómo te quiero! ¡Y con ti! ¡Salud! De manera, Juanito, ¿que se casa usted con la nena? Claro que sí. Solo me falta el dinero para la boda, pero inicié la colecta en la familia. A esos queridos tíos que vamos a visitar hoy, pienso sacarles una buena tajada. Para eso son viejos y sin hijos. Además, es solo un anticipo a breve plazo. Porque los dos andan bastante enfermos. Si este papá no se queda dormido. Así veo. Se acabó la charla, querido suegro. Me voy corriendo a la casa de mis tíos. El protocolo exige que yo las espere a ustedes allá. Adiós, viejo. Y no tarden ustedes. Nena, espera un momento. Quisiera hablarte. Supongo que no es de tu invento. No, de tu matrimonio. Hace mucho que no conversamos. Falta de oportunidad. Cuando te vas a dar clases, yo duermo. Cuando vuelves de tus clases, yo iré a tomar el cóctel. Almuerzas solo, te vas a la oficina. Sí, es un poco difícil encontrarnos. Rigoberto se recriminaba a la falta de comunicación con su hija. Y quería tratar de compensarla. Le preocupaba honestamente no haber sabido más detalles de la relación con Juanito Brown. A pesar de eso, la nena estaba segura de lo que hacía. No le interesaban mayormente las palabras de su padre. Es más, tampoco le interesaba el matrimonio. Según ella, solo lo hacía porque era el candidato ideal. Un hombre completamente inútil, pero que le daría tranquilidad. Rigoberto asumió que su esposa y su suegra habían hecho un trabajo de joyería con la joven. La nena ya estaba agotada de esta charla. A ver, papá, ¿qué esperas de mí? Me he acostumbrado a haberte reducido a una figura decorativa con el título de papá. Es que ese joven no solo me parece un inútil, sino que no tiene ningún sentido moral ni aptitud para el trabajo. Y me temo mucho que haga a tu desgracia. Y por más figura decorativa que tú me creas, te quiero, hija. Ay, pobre papá. Gracias por tus palabras. Es la primera vez que me hablas así. Pero dime, hija, ¿tú puedes querer a un hombre así? ¿Querer? Esos de los libros románticos del siglo pasado no, papá. ¿Querer? No. Él me conviene dentro de la idea que yo me he formado de un marido. Si no me resulta, si no responde a mi conveniencia, cada uno por su lado y todo es bien. ¿Cómo es este fenómeno? Conversan ustedes. ¿No piensas ponerte tu sombrero, nena? Ay, enseguida voy. Rigoberto, en el cajón del escritorio dije dinero para los pagos de hoy. Y deja todo anotado. Nuestro deseo, lo correcto, habría sido que usted, como padre de la nena, nos hubiera acompañado. No tengo ningún inconveniente. Ahora mismo yo... ¿Así tal cual? Eres dueño de ir como te dé la gana cuando vas solo. Pero todavía no has llegado a comprender que mi esposo necesita presentarse en otra forma para acompañarme. No pensé nunca que podría ser tan agradable que alguna vez te acompañara. Pues si preguntaras. ¿O es que tú te imaginas que no me mortifica tener que ir siempre sola? Escuchar por todas partes. ¿Y tu marido? ¿Y Rigoberto? Y dé usted gracia que tiene una mujer honesta y virtuosa. ¿Qué quiere decir? Ya, estoy lista. ¿Nos vamos? Hasta luego, papá. Hasta luego, hija. Que te vaya bien. La salida de la nena. La salida de la nena se demoró bastante. Cientos de mandados para Rigoberto y la reiteración de los mismos. Las cuentas, el teléfono, el sastre, los guantes, los criados. El hombre, cabizbajo, esperaba el silencio tras las puertas cerradas. Pero de pronto sonó el timbre y Marieta corrió a abrirla. Es para el señor. Un señor pregunta por don Rigoberto. ¿Por Rigoberto? ¿Por mí? Sí, señor. Don Gustavo Rodríguez. Gustavo Rodríguez. Gustavo Rodríguez. Estaba en Norteamérica. ¿Volvió? Está en el vestíbulo. ¡Por fin voy a conocer al fenómeno! ¡Nena! ¡Cállate! Hágalo pasar. ¡Un momento! ¡Acompáñame, nena! ¿Qué vas a hacer? Una manito de gato. Venimos enseguida. ¡Ay, pero mamá! Gustavo Rodríguez. Mi amigo. Mi mejor amigo ha vuelto. Su único amigo. ¡Oh my God! Rigoberto. Mi querido amigo Rigoberto. ¡Qué alegría! Gustavo. ¡Tú! Yes, it's me. Alive and kicking. Por fin he vuelto. ¡Veinte años! Tú no has cambiado nada. Pero estamos más viejos, ¿no es cierto? I'm sorry. Señora Elena, cuánto gusto. ¿Cómo está, Gustavo? ¿Cuándo llegó? Hace no más de dos horas que me bajé del avión. Y mi primer pensamiento ha sido este. Mi viejo amigo que no me ha escrito ni una sola línea. Y también para ustedes. Gracias. Muchas veces pensé escribir. Pensaste, pero no lo hiciste, mal amigo. Señora Elena, veo que usted va de paseo. Salimos en este momento a visitar al novio de mi nieta. Buenas, Gustavo. ¿Helenita? Me ha reconocido, Gustavo. ¿Qué si te he reconocido? Si estás idéntica, igual que hace veinte años. Ay, generosidad tuya, Gustavo. Oye, no sabes la alegría inmensa que tuve cuando supe de tu matrimonio con Rigwert. ¿Quién mejor que tú para compañera de mi mejor amigo? Good God, am I dreaming? Pero, ¿cómo? ¿Otra Elenita? Pero si eres tú, Elenita. También se llama Elenita. Venga, un abrazo, mocosita. Me hace recordar a tu madre cuando la conocí. Celebro conocerlo. ¿Cómo está, Gustavo? Bien. Tu hija Rigoberto es idéntica a la madre. Oiga, ¿y usted no se ha casado? Que si me he casado, cinco veces, señora. Cinco veces. ¡Dios mío! ¡Ay, qué horror! ¡Qué gracioso! ¿Cinco veces? ¿Cómo? Cinco veces casado, cinco veces divorciado. ¡Estupendo! Y todos los días amanezco dispuesto a hacer la prueba por una sexta vez. ¡Es maravilloso! La primera vez, me divorcié porque ella no me quería. La segunda vez, porque yo no la quería a ella. La tercera, porque no nos queríamos ninguno de los dos. La cuarta, porque había una señora que me quería a mí. Y la quinta, porque había un gentleman que la quería a ella. En este mundo no hay que estorbarse, porque el que estorba tropieza y el que tropieza termina por caer. ¡Ay, pero siéntate! ¡No way! Sé que ustedes van a visitar al novio de Elenita y no quiero ser inoportuno. ¡Ay! Entonces venga a cenar con nosotros. Estoy ansiosa de oírlo. ¡Eso es! Soy de ustedes y para ustedes. Dispongan de mí. ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Onwards! Y se dirigieron a la puerta todos. Salvo Rigoberto, que se quedó más atrás. ¿Cómo? ¿Tú no vienes? No, yo me quedo. ¿What? Está muy ocupado con su invento. ¿Un invento? Pues vamos a hablar de eso. Me quedo. Las espero aquí y perdonen la confianza que me tomo. Hasta entonces, Gustavo. Hasta el vellito. ¡Bravo! Y al fin se marcharon. Gustavo y Rigoberto tenían mucho que hablar. ¡Qué hermosa familia tienes, viejo! ¡Tres helenas! ¡Tres helenas! ¿Y qué te pasa? ¿No estás contento de verme? Sí, Gustavo. ¿Y por qué ese aire de tristeza? ¿Sigues apocado y corto de genio? ¡Look at me! Alegre y optimista. He triunfado. Soy rico. Estoy contento. ¿Qué te pasa? No me pasa nada. ¿Qué es lo peor que le puede ocurrir a un hombre? ¿Por qué no fuiste con tu mujer y tu hija? ¿Acaso...? Tú no sabes, Gustavo. No sabes. Ay, Rigoberto. Pobre Rigoberto. Como en el colegio. Pobre Rigoberto. ¿Quieres conocer mi invento? Necesito tu opinión. ¿Tú sabes de mecánica? Yes, me interesa mucho. Siempre dije que tú, con tu talento, llegarías a inventar algo. ¿Verdad que sí? Ven conmigo. Ven. Pobre Rigoberto. Tantos años atados a sus inseguridades. Apocado, sin confianza en sí mismo. Pero la llegada de Gustavo, ¿tendrá alguna consecuencia en su comportamiento? ¿Quién es realmente Gustavo Rodríguez? Escúchenos en el próximo episodio. RIGOBERTO RIGOBERTO Rigoberto, del dramaturgo Armando Muck, la dramática nacional. Proyecto financiado por Fondos de Cultura, convocatoria 2020, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.